Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Un golpe en espera. La carrera contra reloj del TCP, la Fiscalía y la Procuraduría para habilitar a Evo Morales debería conducir a que la presidencia sea ocupada por el supuesto ganador de las elecciones de octubre de 2019, pero algo está fallando. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El TCP tuvo que inventar un pretexto pueril para decir que Yanin Añez asumió el cargo de presidente de manera inconstitucional. Los vicepresidentes de las cámaras no pueden ser tomados en cuenta en la sucesión constitucional porque representan a la minoría, algo que no dice la CPE. La Fiscalía debió declarar cerrado el caso del fraude a las apuradas, olvidándolo que la Procuraduría todavía estaba recontando los votos de 2019 y no había decretado si hubo o no fraude, pero lo hizo. Los 40 jóvenes masistas contratados por Wilfredo Chávez tuvieron que dar su consentimiento al informe, según el cual ellos contaron 30.000 actas de votos en cuatro días y no encontraron ninguna irregularidad. Quien manejaba estos equipos estaban reventando las cabalgaduras porque alguna urgencia tenía. ¿A qué están esperando ahora? Luis Arce, como dice Siglo XXI, es ahora un intruso que ocupa un cargo ajeno. De Morales, quien ganó, según dice sus empleados, en la primera vuelta de octubre de 2019 que la OEA y la Unión Europea digan lo contrario, no les importa. No olvide que este canal está 100% con el pueblo boliviano. El pueblo, el propio parlamento elegido en 2020 queda como intruso porque usurpa la representación de los masistas elegidos en 2019 que sumaban dos tercios y no la actual mayoría insuficiente. Debe decidir qué se hace ahora Evo Morales. El problema que tiene es que las cosas no dependen ya del mismo, sino de las seis federaciones de cocaleros, ni del alto mando militar que acaba de ser remendado, ni de Moscú ni de Pekín, sino de lo que vayan a decir a la justicia de Estados Unidos, dos venezolanos que manejaron los negocios turbios de Hugo Chávez. Esta información fue de Humberto Bacaflor Ganam, es un periodista. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Declaró infundado el requerimiento de parte de la exdiputada Margarita Fernández pidiendo la nulidad de acciones, de atribuciones de la entonces presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Susana Rivero, y del nombramiento del presidente de entonces de la Cámara de Diputados, Sergio Choque. Y ha dicho, como aclaraba mi compañero Marco también, que no hay sucesión ipso facto, sino hasta las presidencias de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. No baja la sucesión ipso facto a otros directivos de ambas cámaras. ¿Qué criterio? Comenzamos con la senadora Andrea Barrientos. ¿Qué criterio tiene de esta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional? Creo que lo primero que hay que decir y establecer es que la sentencia responde a la consulta que hizo una diputada en su momento. No habla para nada de la sucesión constitucional. Claramente establece que debería haber ipso facto sucesión de presidente y vicepresidente. Estamos de acuerdo en eso. Lo que sí es claro y evidente es que al no estar la señora Salvatierra ni el segundo vicepresidente en la Cámara de Senadores y no estar ni existir Susana Rivero en la vida política ni en la vida del país y tampoco el señor Borda, por supuesto que la sucesión le correspondía a Janine Añez. De lo que hay que tener claridad es cómo puede ser que la señora Rivera pretenda asumir la presidencia del país cuando no existe, cuando ha desaparecido totalmente después de presentar vía Twitter su renuncia. Eso es claramente un vacío de poder. Ante el vacío de poder asume la presidenta Janine Añez. Es muy simple. El argumento del oficialismo es que le corresponde a la mayoría a la presidencia y a la minoría a la vicepresidencia, deberían haber llamado, no sé qué. Se ha llamado a sesión. Se ha llamado a sesión y no ha asistido al más. El debate puede ser muy largo. ¿Qué se entiende por mayoría? ¿Mayoría que existe en el pleno? O sea, ¿mayoría asistente en el pleno? ¿O qué tipo de mayoría? Esa puede ser una pregunta que nos podamos hacer. Lo segundo es, la señora Janine Añez puede asumir perfectamente como presidenta. Es lo que pasa hoy con Andrónico Rodríguez, Lindaura Arrasguero y Rodrigo Paz. Rodrigo Paz hoy es el segundo vicepresidente. Cuando Andrónico Rodríguez tiene alguna reunión y no está, asume la señora Lindaura. Y cuando la señora Lindaura tiene que ausentarse por lo que sea, asume Rodrigo Paz la presidencia. Y ahí nadie dice, ah no, pues como usted es de la minoría, ah no, llamemos aquí, elijamos temporalmente quién va a asumir. Entonces es lo que pasa naturalmente en la Cámara. Por lo tanto, la asociación de Janine Añez es perfectamente constitucional. Probablemente puedas discutir la renuncia válida o no válida de la señora Rivero. Lo que sí no puedes discutir es la presidencia de Janine Añez. ¿Qué criterio tiene el senador Gutiérrez respecto de esta última declaración de la senadora Barrientos? Bueno, Rubén, Andrea, a ver, interpretemos lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional Internacional. Primero, en la página 16, en los fundamentos de la decisión de la sentencia constitucional, efectivamente establece una interpretación clara. Las renuncias deben ser expresamente ante el Pleno Camaral. Primer elemento. Segundo, las cámaras deben resolver la pérdida de mandato previo a informe de la Comisión de Ética, si acaso así se establece. Pero lo más importante establece aquí que hay dos antecedentes importantes que valora, y este es el entendimiento del Tribunal Constitucional. Toda renuncia debe ser voluntaria, expresa en forma escrita ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Lo mismo puede suceder en la Cámara de Senadores. Segundo elemento, esta renuncia debe ser leída y aceptada por el Pleno Camaral. El Pleno Camaral es la máxima instancia de decisión del órgano legislativo en sus dos cámaras. Al no haber ocurrido esto, no se puede dar por válido estas renuncias que se habían generado, por cierto, por una opresión, por actos violentos, por persecuciones que en su momento se habían dado por grupos de poder que se cuestionan actualmente. Entonces, el Tribunal Constitucional dice que no se puede, de manera automática, asumir la presidencia del Senado, la presidencia de diputado menos, porque hace referencia a este conflicto de intereses que se presentó en el año 2019 con relación a la señora Fernández, la diputada Fernández y el presidente y vicepresidente de ese entonces, Víctor Borda y Susana Fidel. Entonces, ha demostrado, de acuerdo a la jurisprudencia y teoría constitucional, que las renuncias no son válidas por vía Twitter, sino que deben ser presentadas en forma escrita, personal, leída y aceptada por el pleno camaral. Así se operan, en realidad, las renuncias. Lo que no ha ocurrido en el año 2010. Con esto, en este contexto, se puede, ahora sí, afirmar que lo que se llamó en su momento, la sucesión constitucional por parte de la minoría política, porque así debemos entender, Yanine Áñez correspondía a la minoría política. Nunca podía haber asumido la presidencia de la Cámara de Senadores. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.